Bienvenidos a Mundo Gol, goles, asistencias, noticias de fútbol y mucho más aquí a un solo clic. Bueno gente, se está jugando en vivo este partidazo entre estos dos equipos, pero antes de mostrarles cómo fue el gol, déjenme hablarles, crack, de Chuntalaya, la mejor casa de apuestas del mundo, ya que en Chuntalaya vamos a poder apostar. Miren gente, tenemos muchas opciones, deportes y esports, la verdad que si tú, por ejemplo en este caso, miren, podemos apostarle aquí a la Champions, podemos apostarle incluso ya desde ahora a los partidos del Mundial, los partidos de la Liga y todo eso, gente, la verdad es increíble. Recuerda que al poner el código de Mundo Gol vas a poder duplicar tu depósito, así que la cantidad que tú quieras vas a duplicar y ganar el doble, así que el código Mundo Gol. Muy bien, aquí estamos, renovamos el saludo para todo el continente, el partido esperado. Amigos y amigas, atención en todo el continente, aquí están los protagonistas. Bueno, 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 todo listo, todo preparado, vení con nosotros, vamos a disfrutar. Llegar, tiene tiempo, tiene espacio y puede armar el rival. Lo perdió, lo perdió, lo tiró afuera, lo perdió, era el tercero y te digo casi que lo liquidaba el partido, aunque quede un tiempo largo. Tres o cuatro pasos antes que la pilota inclusive saliese para estar en ubicación y terminar ganando de arriba. Viene por arriba, bandera, bandera elevada, bandera en alto, acá continuó a Martínez Monuera, pero ahora se apoya el barrio Sevilla. Todas dudas, protección, era el cuarto, pero estaba adelantado, a ganar. Quedan las dudas de la posición. No sé. Acá no. No es el mejor. Acá es buena, metió el primero, a ver, a ver, ahí le pegó, Rosalto. ¡Gol! ¡Gol! Y aparece para convertir un gol. No es la primera vez que lo hace. Se mueve como una gacela. Va a estar el uno contra uno, aparece el gol. Había errado uno hace, ¿cuántos? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Y tuvo la revancha inmediata. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.